bienvenido a otro episodio del canal de youtube que nadie ve y el programa emprender es divertido hoy tenemos un súper invitado una persona que admiro mucho padre de familia emprendedor todas estas cosas que yo no soy y vamos a arrancar con una serie de preguntas que están en la línea de se acuerdan del episodio de Greta y Gina que hablábamos de salud mental con respecto al contexto de emprendimiento pero lo hablamos con respecto a cosas externas arriba a nosotros vamos a hablar de algo de nuestro sistema que los clientes te acuerdo con el abanico tenemos un abanico aquí porque si no pero mi esposa que tiene que estar aquí porque ella se ha encargado de sonido porque una vez hizo un episodio entero de casi dobra y la señora me quería crucificar pero ya eso no va a volver a pasar más nunca así que quiero conversar contigo porque tú estás yo hasta cierto punto yo atiendo clientes aquí pero ya con el cliente ya aquí él sabe que quiere él ya vio mis redes y sabe que no tiene otra oportunidad de que ir para allá para aprovechar o sea él ya viene en buena disposición y ya generalmente sabe que quiere y viene en un ánimo muy que rara vez yo encuentro en aquí que yo sé más de plantas que tú y si llega le va a ir mal pero de los comentarios que hemos tenido fuera de cámara en otros contextos hay mucha gente que llega a mentiritas y te dice yo sé más de servicio al cliente que tu personal yo sé más de café que tú y tu familia y yo vine a juzgarte así que sí me gustaría que nos colabores porque hay muchos problemas que pasan por eso la validación o el destroce de los clientes ahora yo voy a degustar tu delicioso café que nos trajiste mientras usted se explaya caballero una belleza la amada de eso bueno para los que no me conocen pues yo soy Giancarlo Effio soy uno de los dueños de mentiritas blancas hace poco cumplimos 8 años de existir en el cangrejo teníamos un par de años antes y tengo ya como unos 10 años en el mundo del café entonces Carlos me comentó que íbamos a arrancar con una pregunta bien interesante y es el cliente siempre tiene la razón porque existe el refrán el cliente siempre tiene la razón y no, el cliente no tiene la razón y les voy a explicar por qué porque el cliente no se dedica a esto el cliente es un cliente él tiene una él está viendo las cosas desde otra posición que no tiene que ver con el servicio la producción el hacer y todas las cosas agregadas a un negocio en mi caso de restauración y atención al cliente una de las frases que más escucho que hasta hace poco ya le encontré el comeback es yo soy cafetero porque yo tomo café todos los días ah mira tú yo tomo agua todos los días y eso no me hace catador de agua entonces ¿qué pasa? tenemos esta percepción de que porque consumimos un producto mucho eso nos hace conocedores del producto pero ese no es el caso todas las personas o la gran mayoría que están dentro de la industria del café y de otras industrias tienen que estudiar esto no solamente porque nos gusta sino porque tenemos que estudiarlo para poder ofrecerlo y por esas razones es que cuando nos llegan con ese argumento es muy complicado porque cuando te llegan con ese argumento ya es desde una postura confrontacional yo elegí violencia esa mañana ajá es que es como yo soy cafetero y esto que tú me estás dando no es lo que yo estaba esperando por ende tú estás mal en vez de de traer una postura nada más de curiosidad y preguntarse oye ¿sabes qué? yo tengo una expectativa distinta a esto me gustaría que me explicaras un poco o ¿por qué este café me sabe diferente? y yo te puedo explicar y no es que tu postura está mal pero por lo menos me ayuda a entender que tú tienes una expectativa distinta te puedo hacer una recomendación que vaya más acorde a tu expectativa o al perfil de sabor o al perfil de taza que estás buscando pero no que me vengas de que más este café está en tuco este café está en tuco porque yo tomo café todos los días y porque yo crecí en boquete y yo tenía una finca allá y felicidad me alegro por ti por tu finca y por tu plátano y por tus vainas pero yo estudié esta vaina tengo 10 años en esto o sea no me lleves con una piedra en la mano porque te voy a responder con una piedra también entonces ¿qué pasa? ya yo dejé de ser front house una persona que verás invita para este es domingo o al día porque este man este man sí tiene historia y una de las razones por las que dejé de ser front house es porque yo era muy confrontacional soy muy confrontacional pregunta ¿fue elección o fue fue un poco de ambas? o te fueron fue un poco de ambas yo era de las redes y ahí me fueron de las redes fue un poco de ambas porque yo o sea cuando cuando me agarran en mis 5 minutos yo no tengo tacto y y lastimosamente cuando ya tú estás en un punto de tu carrera en donde ya te entiendes la calidad de tu producto tú te das el lujo porque es un lujo de decir ¿sabes qué? yo a ti no te voy a ganar no te voy a ganar yo a ti te voy a poner en tu lugar porque tú llegaste así ronconcito pues yo te voy a responder y entonces esa tampoco es la experiencia pues tampoco es la idea eh nadie va a un restaurante a que lo verguen pero digo está el está el sorrento saludos pésimo servicio ok pero bueno o sea ese es el tema que pasa especialmente con el café otra cosa que pasa con el café es que es algo muy noble en Panamá y siendo una industria tan joven todos de alguna u otra manera recurrimos a los mismos recursos para aprender y como esto es también parte de una subcultura todos queremos decir que somos cafeteros y que sabemos más que los demás y cuál es la forma de hacer eso eh minimizando no minimizando pero de alguna manera buscando cómo hacer para que las otras personas sepan que yo encontré un error ok o sea para yo subir yo tengo que treparme encima de alguien eso yo lo hacía todos somos snobbs todos los que arrancamos en el café arrancamos siendo snobbs ok yo era de esos manes que llegaba con una cuchara y se ponía a ver que la crema del cappuccino y creía que me vieran haciéndolo me paraba al lado de las máquinas de que a contar los shots para mí todos los cafés estaban malos todos estaban en tuco nadie sabía hacer nada y esa es una postura muy dañina porque lo que yo quería era sentir que yo sabía pero a costa del trabajo de alguien más cuando me tocó estar detrás de la barra y yo ofrecer el servicio y ver a los snobbs haciéndome eso entendí a nadie le gusta que lo vengan a joder en su trabajo yo estoy trabajando para que tú vengas aquí a decirme y este café ¿cómo así proceso lavado? explícame pero eso es lavado fermentado lavado mecanizado lavado quemado pero ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? de verdad ¿cuál es la pregunta? si tú quieres saber está la etiqueta pero cuando tú vienes con esa postura yo quiero yo quiero humillarte para que tú sepas que yo soy un man que sabe y que tienes que tener cuidado cada vez que me vas cruzar por la puerta o sea no vengas man no seas ese tipo de cliente no vengas porque yo estoy trabajando cuando pasen otras cafeterías ya después de un tiempo de madurez yo le digo lo mismo a las personas con la cosa hey man no te jodiendo a la gente o lo llegan los valientes es que oye no sé si me salió bien hey tranquilo yo vengo de cliente yo me voy a tomar mi vaina tranquilo si me preguntas te voy a responder mi opinión pero si no relájate yo vine aquí a tomarme un café yo no estoy esperando esto no es una competencia ni yo no vine con un sombrero de juez y que este café estaba súper extraído por dos segundos y no eso me parece una postura muy canalla y muy tóxica lastimosamente del café de especialidad y del café en general porque no entendemos que antes del café viene un trabajo ok entonces eso no tener esa capacidad de empatizar con el trabajador hace que lastimosamente caigamos en la pregunta inicial el cliente tiene la razón no no siempre tiene la razón porque el cliente no o sea porque el cliente quiere tener la razón no lo hace dueño de la verdad ese para mí es como el 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 bottom line de todo esto ok aquí tengo varias preguntas basadas en en tu comentario la primera y creo que varias tienen anécdotas bueno si en 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 tiktok hizo un un post que casi nos quiebra literalmente casi nos quiebra y de todo lo que recogí se viralizó brutal y y entre los de todos los comentarios que vi extrajimos ella y yo o sea ella está fuera de cámara y después que lo utiliza acá en la cámara y extrajimos una frase que yo me voy a tatuar algún día es que el que no la vive no la sabe oh si el que no la vive no la entiende entonces yo siento que man a más emprendedores que escuchan más yo voy que man que no la vive no la sabe pero en esa línea tú sientes que deberían todos los estas personas que llegan con ánimos de encaramazo en los viajes ¿no? pasan 5 días detrás de la barra de un de una cafetería ni siquiera detrás de una barra deberían pasar aunque sea un día atendiendo clientes en un rush para que entiendan lo complejo que puede ser una operación porque las cosas o sea cuando tú estás de cliente y tú empiezas a ver los movimientos si tú eres un restaurantero tú empiezas a entender el movimiento tú ves que está pasando algo están bajos de staff algo salió mal alguien no está haciendo bien su trabajo tú aprendes a leerlo pero eso es porque ya tienes esa experiencia pero creo que todos deberíamos tener algo de vivencia atendiendo a otra persona o a otras personas para poder empatizar mejor con esa posición que muchas veces es muy menospreciada y asumimos que tiene que aceptarnos todo lo que nosotros queramos como clientes yo estoy enriqueciendo su vida yo vivo con la plata yo puedo hablarte mal yo no necesito saludarte yo te llamo y dices hey mueve entonces ese tipo de actitud horrible yo hasta veo gente así que man que te pasa cholo claro y la gente llega y dice que man pero es que aquí la gente no se va a atender hay un déficit en Panamá de atención al cliente pero hay un déficit también de cómo ser clientes hay un déficit de cortesía en la calle eso es una realidad y en este momento me acuerdo de otra anécdota que viene que ahí te iba a comentar que no sea ese tipo de clientes que es una tal vez eso que deberían poner otras puertas no seas ese tipo de clientes pero me acuerdo una anécdota con la señora esa fuimos a Boquete y nos fuimos a nuestras fincas arriba en Canto del Rayo más bonita de carajo ella esperaba el café de su vida yo no soy mucho de café estoy esperando café por ustedes y por ellas pero esa me arrastró a mí a una finca en Canto del Rayo a probar café y cuando llegó allá yo estaba haciendo otra cosa con ella y cuando regresé la cara la mujer paraba en una mesa y dije oye qué pasó el café está horrible ok le diste algo a la muchacha no el que pagó los platos rotos fui yo yo no sé no había muchos clientes nada tal vez la man no era marista y lo pusieron ahí porque bueno porque la finca estaba haciendo otras vainas Dios sabrá qué pasó ese día pero bueno ese fue el día que la pagó Carlito Vargas y mi pregunta va más en la línea de con todo lo que nos has dicho en qué momento uno como cliente debe exigir calidad sin estar tomando en consideración la empatía o sea cómo es la mejor manera de llevarte un mensaje de que oye mira creo que tuviste un problema aquí tal vez debería haber esto y no me arranque la cabeza entonces cómo tú crees que sería la mejor forma de proveer feedback sin ser un imbécil a nosotros nos ha pasado hay veces que no la cagamos porque no la cagamos y siempre por lo menos en nuestro caso cada vez que un cliente devuelve una taza nosotros vemos o no se termina una taza automáticamente todos tienen que ver por qué creo que la mejor forma es hacerlo desde la empatía ¿sabes? o desde la comprensión oye mira lo que pasa es que este café lo siento un poco suave digamos que tú esperabas un café más fuerte o este café lo siento como un poco amargo para mi gusto ah ok bueno de repente piste un espresso y tú no sabías que un espresso es una bebida bastante intensa y no era lo que esperabas ah ok bueno permítanos usted ¿cómo le gustaría su café? ah mira que hay mucho café con leche pero hoy quiere experimentar y no me fue bien pues o tenía una expectativa distinta o de repente confundí el nombre de la bebida no sé lo que haya sido pero desde la comprensión mira no me gustó tanto nada más quería hacerte un comentario o qué pudo haber pasado permítanos ofrecerle otra taza que vaya más acorde a lo que usted está esperando cool ya no pasó nada pero no me pasó voy a contar la anécdota porque la publiqué llegaron y me dijeron no que la mesa tal dice que este que pidieron un americano y que ese es el peor café que se han tomado en su vida y así me agarraron en mis cinco minutos ok yo voy a ir a ver qué pasó hola cómo están miren me comentaron que tuvieron un inconveniente con el café sí el café estaba amargo quemado ácido y aguado cosas mutuamente excluyentes ok por curiosidad y usted qué café le gusta es que yo tomo café Durán sin ningún ofrecer café Durán pero Durán es otra categoría totalmente distinta ah es que a ti te gusta café Durán a ti te gusta el café comercial no no pero bueno es que bueno ese es el café que me gusta ese café es muy bueno que no sé qué y ya los que estaban acompañando al señor oye no pero es que este café acá es diferente que no sé qué ah no tranquilo ya yo entendía el perfil de café que te gusta bueno pero es que tú me preguntaste y dije mira hermano yo tengo ocho años en esto cuando tú vienes aquí o sea tú no sabes lo que yo invierto en la calidad de tú no sabes la cantidad de plata que estoy puesta para que tú vienes a decirme que este es el peor café de mi vida no este café no me gustó a este café le pasó algo el peor para que tú digas que algo es el peor tú estás buscando verguero o sea estás buscando una pelea yo salí a tocar pelea así entonces chad no no chad me tranqué le eché su patra porque tú no puedes llegar a mi cafetería a decirme hey como yo te diré que esta es lo peor que está en mi vida o sea hermano con qué bases si tú me vas a decir eso más vale que vengas con bases más te vale que tú vengas con un argumento porque bueno yo tomo otra café y me gustó más es interesante vamos a comparar eso me recuerda mucho a un evento una vez yo estaba íntimo comiendo con la señora saludos a Chambolín saludos a Chambolín y estaba la familia de un diputado importante que ya estaba entrando está entrando en su tercera fuerte ya y Chambolín estaba sembrando ese ya estaba sirviendo pavo pavo no es pato y al señor le sirvió el pato y el señor vio así la vaina y vio a la hija y vio al mesero así así y vio el pato y le dijo algo al nuero y él no lo separó y fue a hablar con Chambolín la vaina yo no sé qué pasa yo vi gente para adelante y para atrás gente para adelante y para atrás y después cuando iba al hombre le traigo un plato con la presa de pato arroz blanco y tajadas el señor quería comer presa arroz y tajadas arroz y tajadas no 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 él no quería decir que fileteado ni esa vaina fileteado no nada y bien cocido por favor no quiero que te arrojo para adentro y la experiencia por ejemplo yo me he enfocado en el café en el tema agro y la experiencia que yo he tenido mucho con estas personas con las que yo he visitado que son generalmente bien humildes es que si no salga quemado no es café y eso quemado se considera un estándar de calidad para ellos disculpa que te interrumpa ahí pero si yo vengo 25 años consumiendo café así yo no puedo llegar te dije este café es más pretty que lo que tú tomas y así te tiene que saber tu café que es más ácido que tiene otras características no por eso viene la pregunta a usted como le gusta su café y en base a eso seguía que eso era algo que no hacíamos antes nosotros veníamos todos puritanos con la bandera ahí y dije no café especialidad ácido aquí nadie sabe volvemos a la conquista no man o sea no funciona así como tú vas a cambiar un palabra de 25 años probando algo tú comes cereal más o menos pero ¿cómo se come el cereal? con leche con leche ¿por qué? porque así nos enseñaron a tomar cereal todo el mundo come el cereal con algún tipo de lácteos nadie dice que man echa el jugo de naranja entonces el café también tiene un formato igual que el sancocho igual que el ceviche igual que muchas cosas y eso es que esa es una característica cultural que hay que respetar pero nuevamente yo puedo traer otra propuesta pero tengo que respetar donde estoy y entender qué es lo que están buscando que eso ha sido creo que el gran déficit desde el otro lado de la barra desde lo que servimos que no hemos podido entender que al final del día esto es un producto gastronómico y la gastronomía evoluciona y en esa línea a mí me gustan mucho las industrias hasta cierto punto hasta antes de entender un poquito mejor sus industrias yo los envidiaba a la cervecería y al café porque hasta cierto punto estaban surfeando una ola de este es un producto premium y algo que tú puedes sentir con tus palabras o sea satisfacción inmediata en cambio un fertilizante premium una gente que hay que fertilizar las plantas que lo hace premium que lo hace premium el animal que despecó era mejor porque la gente asocia las heces de los animales superiores con fertilizantes entonces hay que ah si esto es pupú porque que lo hace pupú premium pues hay un café que viene pupú un animal también yo creo el capiluas el capiluas sí que es un es un familia de la marsopa no se lo paga y el el problema que yo siempre he tenido es la gente es que se compra una planta de 400 dólares un pote de 600 y el fertilizante costado y el sustrato lo que va dentro del pote y fertilización cero fertilización es cero centavos presupuesto no hay presupuesto la planta tiene que morir en ese pote y vivir más que el dueño pero en la tierra la tierra negra que es el problema que tiene yo ahora mismo es ultra barata y cuando yo le explico a la gente no esto es un sustrato de calidad que sirve para tu pote es más es más liviano tengo 10 años y no he avanzado ni un milímetro hasta cierto momento yo los envidiaba pero ahora que escucho las historias de chero esta operación está bien está bien robusta si creo que has avanzado hemos avanzado como empresa pero yo siento que en las no es como el café que el café la gente llega y la gente dice Panamá tiene el mejor café del mundo la persona que toma café durante toda su vida y digo sí, ok que lo hace el mejor del mundo pero no consigo posicionarme en la mente de las personas diciendo este sustrato es de mala calidad por esto esto, esto y 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 esto por más que lo explico pero bueno eso cerrando este punto un poco pero yo siento que pasa lo mismo en el café todavía es que sí por eso era una mentalidad que yo tenía antes ahora que yo veo con todo lo que le pasa a usted a usted y cervecería ni hablar del arroz con mango legal el tema es cómo tú te mantienes a flote en el en el mundo actual de ultra rápido de que si dejan de verte que veníamos hablando si estamos ya grabando si dejan de verte en redes sociales dejas de existir o la gente incluso una vez yo de posteo un par de semanas porque no estaba bien yo pensé que había cerrado wow ya te mataron hay una muy buena broma de internet que algún día le voy a hacer a alguien que tú publicas que se murió excelente esto que hace entonces a lo que yo quiero enfocarme un poquito es antes de pasar a otro lema totalmente quiero hablar un poquito de lo que consumimos de que tú me dices hey tengo un break de las redes porque las redes son particularmente tóxicas a mí el ejemplo que a mí me gusta es el alacrán que me picó yo puse en redes sociales me picó un alacrán miren esta especie que es una especie que pica mucho porque le gusta estar en las casas de las personas bla bla un mami me dice y dije a los hombres no los matan un alacrán yo dije chucha oh wow otro mami me dice y que tú si publicas a huevazones yo dije en serio o sea tú paraste escrociada porque no yo tengo que hacerte comentario a los hombres con Z no los mata un alacrán con H y yo dije ok ok o sea esto esto está tóxico pero es que a un nivel superior yo sé que hay otras personas que son grabadores de contenido que le dicen a la gente yo no veo los comentarios porque porque en el momento que tú borras comentarios bloqueas gente o de alguna manera tú mismo podas tu audiencia el mismo algoritmo te castiga tú ves inmediatamente como el número de seguidores empieza a bajar o el número de personas nuevas que ven tu contenido empieza a bajar porque tú podas tu audiencia entonces lo que la mayoría de los generadores de contenido hacen es dejar que esa vaina o dejan que esa vaina corra corra pero por su salud mental no ven los comentarios entonces yo siento en mi sentir que yo estoy intentando crear comunidad y yo siento que lo que ustedes hacen es crear comunidad no tiene ningún sentido intentar crear comunidad si nada más va en una dirección la comunicación la comunicación tiene que ir en ambas vías y si un medio nada más de una dirección que me distingue de radio o televisión poco o nada que es más barato de repente y lo que hablábamos que si no publicas o cerraste o te moriste o te empiezan a llevar mensajes está bien como importando esto un poquito con el tema de salud mental como tú que te hace decir en un momento de que man ya enough is enough que le metes un puñetazo a una pared o se te empieza a caer el cabello o sea que tú dijiste gay enough is enough yo tengo que poner un alto a esto bueno esto no es de ahora esto es algo que me ha pasado desde ya hace un par de años para poner contexto yo decidí borrar Instagram de mi teléfono yo tengo dos teléfonos tengo un teléfono de trabajo y un teléfono normal intentando dividir un poco mi vida y borré Instagram de mi teléfono porque yo cada vez que tenía un espacio vacío me metí a scrollear Instagram en algún momento cuando llegó una cafetería a Panamá que llegó bien que buscó presupuesto vallas publicitarias ya todo el mundo sabe con vallas publicitarias ya todo el mundo sabe quién es pero cuando esos manes llegaron yo me friqué duro pero duro mal porque esta vez que todo el mundo era que fue esta cafetería hicieron esto y era súper bonita y bla 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 y wow yo no sabía que el café podía hacerse esa vaina y obviamente que te vengan a decir que hey es otro mata más pretty que tú yo estaba friqueado 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 ya con el tiempo fui creyendo mucho más en mi marca y entendiendo por qué mi marca es especial todas son especiales las que sobreviven y entendiendo cuáles son las fortalezas de la mía ya me deja de friquear un poco menos pero en ese momento fue como la primera el primer llamado de warning que tuve con las redes sociales porque yo veía eso y veía el contenido y veía que los manes hacían cosas que yo no hacía o que la gente tenía más likes que nosotros y entonces yo me empezaba a friquear y ahí empecé a notar como que esto me está afectando pero no lo tenía tan claro con el paso de los años años sí porque eso fue hace tiempo me pasó que tuve que empezar a ceder el control de las redes sociales porque la voz de mentiritas es muy distinta a mi voz y por mucho que yo intente y hable yo no tengo ese tacto o esa forma de hablar que le gusta a nuestra comunidad yo hablo otras cosas hablo en otro estilo que le gusta a otra comunidad a otro target por decirlo de alguna manera entonces eso fue como el primer paso cedí el control yo me di cuenta que ya eso era algo que si bien yo lo podía hacer yo no lo iba a hacer mejor que la persona que lo maneja ahora es así punto por mucho que yo posteara más o hiciera o diseñara no lo iba a lograr aquí hay un tema interesante en el momento de transición disculpa que me interrumpa ahí porque no quiero que se me dé la idea y es que encontraste alguien que podía tomar la batuta y seguir el camino hasta mejor que uno lo cual es algo que quiero regresar más adelante que es el tema de herencia pero similar si encontrar alguien que te releve relevo generacional que es algo que estamos hablando con los con otros emprendedores en que momento transicionamos de artesanal a semiindustrial a generar prosperidad o cuando pasa de ser emprendedor a hacer un negocio o hasta más cabreo a morir de cáncer una de las tres porque tus cabreos cambian tus cabreos están diferentes los problemas cambian ok disculpa que te corté ahí puedes continuar entonces esa fue la primera el primer movimiento de transición que hice con mi red pues dependiendo de mi estado de ánimo a veces soy más activo menos activo posteo más vainas posteo menos vainas un hobby que tengo es que me gusta escribir entonces me puse a escribir un par de veces hay un par de cuentas hay un par de vainas en los posts y cada vez fui posteando menos pero seguía consumiendo igual o más ok interesante entonces esto se me pegaron dos cosas primero que veía me empecé a dar cuenta que habían cuentas que yo seguía de gente que por alguna razón me había peleado con o que no me caía tan bien y que cuando veía lo que ellos hacían yo me ponía mal humor ok y ahí yo dije que sabes qué yo voy a dejar seguir a esta gente pum dale verga eso es que no que tú tienes que seguir a todo el mundo no chúpalo voy a dejar seguir a esta gente porque no me está haciendo bien y la gente con la que no me he peleado también si yo siento como que me está alterando bam para adelante ok después de ahí eh tomé un curso online en Coursera que se llama eh The Science of Wellbeing que es un curso que desarrollaron en Yale si no me equivoco y la profesora hablaba mucho de todas estas cosas basada en un libro que se llama The How of Happiness que ya está que ha sido demostrado por medio de investigaciones y estudios que funcionan para que uno se sienta mejor y una de las cosas que constantemente la tipa repetía era las redes sociales no te ayudan o sea hay una forma muy particular de interactuar con ellas que sí ha demostrado que ayuda que es que tú postees cuando tú postees y recibes una retroalimentación positiva cool pero cuando tú estás pasivamente consumiendo esa vena te tumba y eso era lo que estaba haciendo estaba pasivamente consumiendo porque ya yo no produzco tanto ya estoy entrando en la edad señorial entonces ya esa vena es como que ya no entiendo cómo funciona esta vena y me dije si esto ya está avalado por la ciencia es una cosa que están repitiendo en este curso que estoy tomando of the science of well being y ya he visto a lo largo de mi vida que esto me afecta de alguna manera porque no le doy una prueba y ahí decidí borrar mis redes no borrar mis redes pero borrar instagram de mi teléfono hace mucho tiempo hice algo con una aplicación de comida que lo voy a decir se llama degusta que yo me alteraba cada vez que tenía un mal ruido en degusta pero focó pero focó así es que eso está web nice claro y no solo eso sino que ahí cualquiera se mete y me metía en críticas a lo loco es que no que yo fui y yo creía que estaba en era un sueño pero parece más un hostal ya no habla de la comida del servicio de nada yo tenía una percepción se me mostró otra en la realidad así que con tu tres estrellas la comida pretty dos estrellas entonces esa vaina me alteraba todo un día en una degustación de vino la persona que me estaba dando la degustación me dijo es que mira dame tu teléfono y además me borro degusta desde ese día nunca más he vuelto a ver degusta y socket la gente dice ay usted no está en degusta no usamos esa vaina no la usamos ni me interesa sorry degusta no sorry pero ves entonces este tipo de feedback que no te da nada o sea es importante escuchar las críticas y es importante ver qué es lo que la gente está diciendo de ti pero no al punto que yo estaba que era que me estaba alterando o sea yo no podía no tenía ese tick skin de hecho yo estaba leyendo un artículo de Phil Collins que hablaban de que Phil Collins era esta súper estrella de pop baterista de Génesis y el man era una locura pero el man no tenía el tick skin para el mundo del espectáculo y las críticas lo afectaban mucho entonces no me quiero comparar con Phil Collins pero quiero decir que a mí me pasa comparate con Phil Collins pero me pasa algo parecido no manejo bien las críticas me estresan mucho y muchas veces estas críticas son muy mal intencionadas o no vienen desde un lugar que te permitan a ti crecer o entender que puedes mejorar nuevamente vienen desde la agresión vienen desde hey cabrio fuck you ok Ato hace el análisis aquí para que tú no te des gusto yo siento que hay más valor en un cliente que de cara en tu cara te dice esta vaina esto es miau y un cabrón en redes sociales que anónimamente bajo el nombre Tintín y le vas a su cuenta y tiene dos posts y dos likes hay más ¿cuánto sientes que aquí hay una patología en la población de redes sociales que panameño es más así ¿qué tú sientes que puede estar causando o sea tú sabes que te afecta ya pero ya estamos entrando en la época señorial y estoy pensando que no es mi problema ok tú tienes un problema ¿cuál es el problema tuyo? ¿cuál es tu problema? es ¿qué tú sientes que no es el mismo tipo de gente el mismo tipo de gente que va mentiritas y en tu cara y poniendo su frente a la tuya exponiéndose que tú lo putees de vuelta aunque ellos nunca piensan eso yo creo él me va a responder de vuelta yo creo que nomás va a hacer una tradición el de internet realmente se sale con la suya porque no hay un pa' atrás nadie lo castiga degusta o no castiga a la gente que hace mal review mi hermano al saludo hermano mío te amo mucho él lo tiene weaponized el man es un Karen el man llega y me le dice que te hago mal review y hay gente así y no es de que ay no eso yo lo aprendí en mi círculo a mitad ¿viste? y eso es así sí entonces y yo siento que las redes sociales hice un run de 10 minutos en mis redes sociales para que vengan a ver esa vaina vayan a ver esa vaina con respecto a comparando las redes sociales a una oficina tóxica ¿tuviste la satisfacción de trabajar en oficina en algún momento de tu vida? sí y estuviste en una oficina que es súper tóxica no tuve la suerte de no estar en una oficina es una gran tóxica yo era común al cacer ser en agua en la oficina es súper tóxico el ambiente pero yo tenía la oportunidad de levantarme y donde mi compañero de trabajo y cachetearlo o cachetearla si era necesario yo creo en la igualdad de género pero en internet no y como nos comentábamos es un lujo decir hey bye bye damos un consejo porque ya sabemos que es tóxico ya sabemos que es malo ya sabemos que no podemos arreglarlo porque hay una patología en la población que es una mezcla de envidia con muchas otras cosas ¿qué tú le recomiendas a otros emprendedores que pero vamos a poner en contexto que no pueden que no van a encontrar a esa persona para pasarle la la batuta la batuta ¿cómo tú te pones espectro te bañas espectro en la mañana? ¿cómo es el asunto? mira quería comentarlo antes de que nosáramos al tema cuando comentabas esto de que es muy difícil explicarle a la persona por qué está bueno es premium y por qué está bueno es mejor que la tierra negra que compran una bomba y yo creo que uno si lo logra lo que pasa es que uno tiene esta expectativa de que ahora todo el mundo lo va a entender y no todo el mundo es tu target no todo el mundo va a pagar lo que tú sabes que este producto vale por la razón que sea porque ellos piensan que esto tiene que ser más barato porque ellos creen que si yo cae en el patio entonces va a ser igual o que se agarran el pupú del perro va a hacer la misma vaina no hay gente que si lo va a entender o hay gente que con el tiempo lo va a entender y uno tiene que aprender a diferenciar a esas dos personas y si sabes que los que no son mi target muchas gracias cuídense hay gente que entra mentiritas y yo sé esa persona no va a volver yo sé que no va a volver vino aquí porque le dijeron porque lo invitaron porque lo que sea pero este no es su lugar no porque nosotros no queramos atenderlo sino que no es su estilo no está dentro del demográfico así como yo no estoy dentro del demográfico de otros lugares y no me lo tomo personal y yo tampoco hay vainas que existen que yo ni tenía idea que existían y que tienen añales de existir que sobreviven sin mí y les vale verga si voy o no voy les vale verga si a mí me parece que son buenas comidas o no hace muchísimos años que yo no voy al Sorrento pero eso hace muchísimos años que yo no voy al Sorrento y ahí está el Sorrento bien parado eso lo que hago con mi esposa todos los días entonces esos manes es así ¿yan carlos qué? ese man ¿qué semana le doyte café? que bueno que se lo tome todas las mañanas entonces creo que en la medida que uno primero hace las paces con eso y entiende yo no le voy a caer bien a todo el mundo o no todo el mundo va a entender lo que yo les quiero explicar ni no tienen por qué entenderlo y los voy a dejar irse por la avenida tranquilos gracias por venir gracias por darte la oportunidad y darme la oportunidad de presentarte algo si no te gustó cool como lo manes que hey man chandroid soquea yo soy puro iPhone y hay gente que dice chandroid de lo mejor yo soy iPhone soquea ya así de sencillo hay teams hay gente de leyoso equipo ajá entonces creo que la medida lo primero a los emprendedores no todo el mundo es tu target ten tu misión tu visión tus valores claros y ten claro qué es lo que te estás ofreciendo para que la persona que de verdad quiera consumirlo diga hey yo consumo esta vaina por estas razones punto si tú crees que no vale la pena gastar más plata en este café pues yo sí creo que vale la pena gastar más plata en este café porque eso es lo que yo quiero para mí tú gastarás más plata en otras vainas felicidades por ti ya ahí hacen las pases a gusto los colores correcto y a la hora yo siempre he visto bueno tú me dices que la voz de mentirita no es la voz tuya así que eso me pone un poquito difícil la próxima pregunta porque en cierta forma que mentirita ha creado comunidad una comunidad muy particular creo que saliendo de pandemia antes de pandemia antes del encierro hubo una una un debacle de internet que me salpicó a mí que mi red social también blindadas de cosas extrañas y salpicó algo de homofobia y yo vi mentirita y yo vi mentirita y yo vi que no que yo cuando entra mentirita bueno la homosexualidad yo es que ajá eso es lo que yo llevo cada vez con un amigo mío es un saludo de hecho pero ok y de repente odio odio y odio y el y el creador y yo siento que la voz de mentirita o si eras tú otra persona en ese momento se paró en su colina y dijo todos ustedes se me van para la verga aquí nos paramos por las cosas que creemos y de que eso crea comunidad eso parate con tu comunidad y eso decir yo no estoy aquí para hacer 100% lo que tú quieres que yo haga que eso es un tema con el cliente que no tiene la razón es yo desafortunadamente soy muy político y yo me paro aquí duro y yo digo si tú eres algo fóbico no es una buena idea que estés aquí o veas mi contenido pero te voy a hacer fertilizante pero business on business si, si, si pero tengo mi opinión no minería no cosas no cosas que yo sé que siempre va a generar y ella me critica ella me dice a mí cliente es cliente Carlos entonces como tú sientes en el sentido ya como ya Carlos no como no como el dueño de un negocio emprendimiento como tú sientes que está el tema de crear comunidad especialmente cuando tienes un espacio físico donde literalmente se crean comunidades porque yo siento que haciendo el honor al real de Juan Carlos Tapia que la gente se va a un café y va a hablar de sus problemas porque el café ha reemplazado los pops o los los lugares de tomar trago como un lugar donde la gente va a hablar negocio ocio política como tú sientes y con todo este boom de lugares que venden café sean especialidades sean comerciales sean lo que sea y el servicio que ofrece que es un lugar donde estar como tú sientes que ellos han contribuido en el Panamá que tú creciste porque tú eres más o menos en mi generación que era en el Dorado de que vamos a hacer las alhambras y que Charlie Pops entonces ¿cómo tú sientes que ha enriquecido el escenario panameño el trabajo que están haciendo tú y tus colegas en el tema de ofrecer un espacio donde se se engendra y prospera una comunidad bueno ahí quiero dar mi opinión yo creo que nosotros solamente estamos montándonos sobre un trabajo que ya se había hecho antes nosotros no hemos engendrado nada nuevo ya habían cafeterías desde antes en el mesón del Prado Manolo Nico bla 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 todos estos lugares tenían la misma función y tienen la misma función nada más que el target ahora es diferente porque son más viejos y otro tipo de personas van allá X igual el Prado es de que se llena brutal pero la naturaleza de una cafetería es esa y eso a costa de que mis de que mis colegas me guinden lo inventó Starbucks Starbucks el concepto de Starbucks era hacer un third place un lugar entre el trabajo y la casa que Starbucks fue lo que la cadena que puso eso en la mesa que otros lugares lo hicieran cool pero estos manes lo popularizaron y nosotros nos montamos sobre esa ola es así ahora creo que la diferencia está en que nosotros como somos negocios más chicos eso nos da espacio a nosotros para la personalización y eso es algo muy panameño al panameño le encanta ese trato y latinoamericano le encanta ese trato más informal más personalizado más allegado cuando va a un lugar eso de que yo conozco al dueño y no es que el dueño me va a dar algo especial pero que yo lo conozca y que ese man me salude esa vena no tiene precio eso hace que la gente vuelva a un lugar eso pasaba por ejemplo con Gas House que los manes eran poquita gente y era una cervecería pero los manes sabían quién eras tú pasaba con Rasputin pasaba con otras cafeterías otros lugares o eso creo que lo tan enriquecedor de estos negocios que tienen tantos años como por ejemplo meseros que tienen añales ahí que tú sabes quiénes son que ellos te han visto crecer que saben que te gustan que te chotean de una forma diferente entonces eso cuando tú lo puedes transmitir a tu negocio que simplemente es como una herencia no es que nosotros no nos inventamos nada es lo que hace que el lugar se sienta especial para una subcultura para una persona para una generación que cadenas no pueden replicar y la gente no va a las cadenas por eso la gente va a las cadenas a buscar otra cosa y por eso coexistimos una vez una consultora española que vino a dar una charla que no recuerdo el nombre de ella dijo un mismo cliente o sea una misma persona es varios clientes a la vez porque busca distintas cosas dependiendo de cuándo vaya puede ser que un día dice yo quiero que venga el barista y me explique y me trate y me pregunte cómo me fue y echar cuenta un ratito y puede ser que otro día yo soy ese cliente que quiere que me trate como en una franquicia de que está en mi vaina porque tengo que ir para adelante ya necesito que me entregues eso ya y es el mismo cliente pero en contextos diferentes ok entonces creo que eso es lo que lo que ahorita mismo nosotros estamos ofreciendo con en base a nuestra generación un producto de calidad en base a lo que nosotros estamos de alguna manera profesando por decirlo de alguna forma y esto evolucionará después se hizo antes se hará después nosotros no estamos haciendo nada plenamente original estamos modificando vainas eso me parece muy como se dice la gente modesto de su parte pero vamos a quiero encarmarme sobre eso porque quiero otro tema que es sobrevivir hay una falacia en el emprendimiento que es el primer año es el más duro no no papi no hay ningún año fácil de hecho me estoy refiriendo al post de felicidades ocho años de tener un local físico en Panamá que es un ocho años de berguero es un berguero como tú dices que te diferencia que diferencia mentiritas de otros lugares que no sobrevivieron dentro del mismo contexto que tú dirías que porque yo le pongo mal a la mamá él me dice esto 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 pero ahora quiero escuchar a Giancarlo decirme ok ya que nos diferencia que ya no sabemos cuándo dejar las vainas ir son tercos como un pitbull somos somos de esos novios tóxicos obsesivos compulsivos pero pero trayéndolo al lado positivo es que yo creo que nosotros nunca nunca nos hemos rendido porque hemos la hemos cagado y la hemos cagado pero belleza si viste mágica diarrea nos han pasado cantidad de bergueros pero es como man yo no quiero dejar esto morir ni verga no lo voy a dejar morir fuck it y esa necedad que no siempre es sana hay veces que hay gente que es mucho más business driven y dice que si esta vaina no pega los KPIs para la verga un plug de vaina y cool está bien eso es una buena postura nosotros somos muy pasionales y por eso hemos estado ahí dándole al tuco a pesar de que hayamos pasado una pandemia dos periodos electorales la intervención de Blandón todos tipos de bergueros es tipos de bergueros es eso es la necedad es necedad yo voy a porque yo también me autodenomino necio pero yo siento que en ti hay una enorme cantidad de introspección o sea te conoces a ti mismo se conocen a ti mismo como negocio porque cuando ella empezó a ayudarme aquí yo la veía pasar por casi los mismos problemas emocionales que yo pasé en mis primeros años yo tuve que pasar la peor parte de mi vida fue dejar que ella se estrellara yo le decía no, no podemos hacer esto pero tú tienes que déjame vamos a estrellarme vamos para pisa el acelerador nunca voy a decir te lo dije porque no era la idea la idea era que ok ya vamos por otro lado pero también me di cuenta que soy extremadamente terco pero considerando que venga mucha mente tóxico es mucho mejor que regresa a eso conocerse a uno mismo era algo que hablaba hace varios podcasts atrás que es algo que no le enseñan a los emprendedores aquí hablamos mucho nosotros tenemos un grupito de apoyo que salimos de aquí empezamos a hablar de lo poco que se hablan estos problemas reales en los cursos de emprendimiento y algo que tú nunca haces con un emprendedor cuando está empezando es conocer a ti mismo dijeron que voy a salir a vender empanadas ok, ¿por qué vas a salir a vender empanadas? porque necesito un ingreso realmente es empleo de supervivencia esto no es decir que si me sale algo de botella en el municipio al día siguiente me voy nosotros aquí elegimos esta pelea y seguimos esta pelea y yo creo que lo que te lleva a ti puliendo un poquito más el diamante en bruto que me tiraste que es la terquedad es un tema de que es algo que yo quiero ver como la única forma de aprender es chocándote y lo que yo estoy buscando en mi cabecita es cómo yo puedo enseñarle a una persona que va a emprender o que tiene que emprender ya sea por la fuerza o porque tiene una oportunidad hacer que yo entre en esa introspección o sea en choriza así como te acuerdas de Goku que entraba en el salón del tiempo y que va a treinar dos años y salía en 15 minutos eso mismo como yo hago que tú hagas una introspección antes de no tengo que responder eso ahora pero mírate la guilla la que me estoy metiendo yo en este tema o sea pero es que tú mismo lo dijiste el que no la vive no la sabe el que no la vive no la sabe y por mucho que hayan manuales van a haber vainas que tú solo aprendiste cuando se cagaron yo ayer hice una lasaña y me di cuenta que man esto es una locura estoy cagando lasaña que tú aprendes lasaña pero tiene que a otra manera que no sea sufrimiento y tiene que a otra forma y eso lo voy a buscar en otro momento pero yo siento yo creo que nada como para aportar algo ahí yo creo que si hubiera un proceso mucho más riguroso que uno pudiera recomendar antes de emprender porque man emprender es ay yo hago dulce ay pretty pues dale abre un negocio yay y dije no 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 o sea que uno realmente tuviera como un libro en donde te dijera man tienes que terminar este workbook así como cuando te ponen ah estoy en inglés y dije mira tú terminas esta vaina llena todo llénalo todo todo cuando tú lo terminas llena abres tu negocio que ahí te dice que tu plan de negocio que este examen psicológico examen psicológico porque tú puedes decir hey yo quiero emprender pero tú tienes que ver en qué posición tú vas a emprender porque yo soy una persona muy volátil y muy confrontativa yo mando a todo el mundo palabras me cabreo y esa vaina no ayuda no ayuda yo puedo pensar que es pretty pero no es pretty tienes toda la razón cliente es cliente si yo voy allá con meter un pingazo a todo el mundo hey a todo el mundo y que man ese me enfoque amargado yo no voy a conocer lo más café seguramente hay poca gente que dice eso pero si tú te pusieras un libro o un formulario gigantesco de man tú tienes que llenar toda esta vaina y saber todo esto quién es quién es tu contador quién es tu persona legal cuál es la permisología a qué profesionales tienes que llamar para que te evalúen un lugar todas esas cosas y te tomará un año abrir un negocio porque tienes que llenar todo este prerequisito entonces creo que los negocios tendrán una mayor tasa de sobrevivencia que simplemente tiras a la pedrada que es lo que nos hace a nosotros modestia aparte estar aquí todavía que fuimos lo suficientemente tercos para decir chucha la cague pero voy a voy a entender cómo la voy a arreglar o sea yo voy a aprender lo que tengo que aprender para arreglarlo no es nada más un golpe al ego ajá sabes qué no sabía por ahuevao pero la voy a aprender este tatuaje que está aquí yo me lo hice por todos los Harry Potter ni Gatorade por todos los vergueros con la luz que yo he tenido en el local te lo juro muchas gracias pero sí para que nunca se me olvidara pero esas son cicatrices como esta tú tienes Domingo tiene Lucía tiene Tatiana tiene todos tenemos todos los que estamos aquí tenemos esas cicatrices y que aporte eso es introspección de verdad bueno y cerrando esto voy a cerrar un poquito aquí lo personal y meterme en lo corrosivo dime qué piensas sobre Minera Panamá en la Feria del Libro oh wow sí mira yo creo que los trasfondos de cómo se maneja la plata en las grandes esferas son cosas que nosotros que ellos no lo ven como un tema moral lo ven como un tema de negocio es lo que es punto yo siempre me he preguntado por qué hay tantas campañas para la salud pro ejercicio pro bla 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 y nadie prohíbe la venta de cigarrillos no entiendo no lo entiendo o sea el cigarrillo no te aporta absolutamente nada en la vida nada a la pinga vamos a vender blanco no que le vamos a poner una figurita fea a las cajetillas chucha deja de vender la vaina man esa es la solución por qué no se regulariza mejor el consumo de alcohol un tema de plata es un tema de plata visto blanco y negro punto no hay moralidad no hay ética para la verga es plata y se acabó hay una serie un trasfondo muy complejo de trabajos de un impacto social que lastimosamente ocurre como por ejemplo Justi Bueno hey aquí en el susano juicio deja que se mete una franquicia en Panamá que abre como 25 sucursales en un año y nadie le parece sospechoso y después lo maneja ay a la vida quebramos loco chuleta bueno vamos pa'lante tú quieres abrir una vaina aquí te empiezan a ver ya te cae la de hate te cae todo el mundo y tus impuestos no sé qué cuándo vas a pagar y estos manes cuídense lo han hecho para algunos langostos para otros entonces es un tema de plata ya ¿por qué viene de Panamá un tema de plata? yo tengo un profesor en la universidad yo estoy de psicología yo tengo un profesor en la universidad que digo todos tenemos un precio pero ese precio sube y baja dependiendo del contexto me encanta excelente pero tú dirías que enriquece la feria del libro o la hace menos divertida creo que yo no estoy en una posición para juzgarlo porque seguramente la ministra me va a decir ah bueno organiza tú la feria del libro pues ponte la armadura de Quijote y organizala tú ponla a vivir los años que le hemos puesto vivía a nosotros sin plata y ahí trae a Sancho tíratela tíratela de Priti y seguramente los manejeron ey el fin justifica los medios yo no estoy justificando lo que pasó porque no conozco el trasfondo pero me imagino en mi imaginario que los manejeron chucha si queremos que de verdad esto o sea esta vaina vale verga pero seguramente el impacto puede ser más positivo que nos pongamos todos puritanos digamos no ok voy a tachar la pregunta de Gaza no entiendes no entiendes quiero irme aquí a otros dos puntos interesantes que hablaste y el primero es algo que he estado viendo mucho en la televisión especialmente en los programas de opinión es que y el otro día me llamó atención estaba viendo el programa Radar en YouTube y estaba Simón el artista comediante politólogo y más de todo estaba y los otros periodistas normales y me llama la atención que dicen ahí tiran Lin Yuan tira algo que escucha escuchando muchas veces y me hace ruido aquí en la cabeza tenemos que promover esas carreras que el país necesita puta Simón ahí está te la pusieron en bandeja de plata descuartízalo ahí dime cuántos actores necesita Panamá para yo decirte cuántas becas de artista dime cuántos baritas necesita Panamá cuántos dueños de cafetería necesita Panamá cuántos psicólogos necesita Panamá cómo tú te sientes con el comentario de que como una persona de tu generación un servidor de la República Panameña que paga tu impuesto para que Benicio se los embolsille cuando te dicen a ti qué profesión necesita Panamá te voy a poner en contexto primero para no tirarte solo al agua yo me tiro primero yo me siento como si yo fuera un comodito yo me siento como los granitos de café ahí y que soy así como me consumen después me tiran no es lo que tú quieres ser de niño no es lo que a ti te gusta hacer no es lo que tú sientes pasión no es toda esa introspección de la que hemos hablado aquí que nos ha tomado años es ay papi usted quiere ser paleontólogo ay no mijo pero mira necesitamos bastantes panaderos ¿estás listo para estudiar panadería? no no realmente no me gusta el estilo de vida no me gusta el pan no me gusta nada de eso ah bueno no importa quiere estudiar es panadería cholo a mí no me gusta para nada cada vez que escucho eso y lo que me molesta es que lo escucho de Lin Yuen lo escucho de gente de mi generación y no lo escucho de viejitos que vivieron a Marto Rijo que vivieron a la par de Marto Rijo ¿cómo te hace a ti sentir que nos digan estudia lo que el país necesita? es un absurdo es un absurdo yo trabajé en la oficina de orientación estudiantil de la UMA y a cuántos pelados es un comentario superclasista porque a cuántos a cuántos pelados de clases socioeconómicas media media alta que tienen la posibilidad que tienen la posibilidad de estudiar afuera lo que quieran les dicen oye pero es que nos faltan más técnicos en electricidad porque la electricidad del país está muy sucia y hay muchos bajones no quisiera ser técnico a cuántos les dicen eso a ninguno a ninguno es que tú quieras estudiar teatro va a estudiar teatro tú quieras estudiar emprendimiento va a estudiar emprendimiento va a estudiar emprendimiento va a tomar una carrera en cómo abrir un fucking negocio entonces no tú no vas a nadie diciéndole esa vaina pero vas a las escuelas públicas y todo el mundo más técnico no sé qué técnico no sé qué técnico no sé qué entonces ¿por qué a ellos sí y a estos no? ¿por qué? además ¿qué es lo que necesita el país? esa es una respuesta muy variada que naturalmente va a ser distinta dependiendo de la profesión a la que tú le preguntas tú le preguntas a un sacerdote ¿qué necesita el país? necesitamos más curas para que recen tú le preguntas a un ingeniero ¿qué necesita el país? necesitamos más mano de obra calificada en ingeniería le preguntas a un contador más personas capacitadas en contabilidad porque las finanzas de este país se manejan en verga entonces eso es una respuesta muy relativa pero tirase a comentar así para mí es extremadamente clasista porque tú estás apuntando a una clase social específica que tú quieres que sea mano de obra para que los demás podamos vivir en comodidad para mí eso es así es tú eres padre de familia sí yo tiro mucho gracias a Dios no sigues redes sociales espero que no me sigas a mí pero yo jugo mucho a mis a mis compañeros que tienen hijos más lo que estás haciendo es creándole mano de obra a los frutócratas en el futuro tu hijo va a tener menos oportunidades que nosotros ahí estaba pensando en mis papás ya mis papás eran pobres pienso yo a mi edad tenían dos peladitos un apartamento pago y nana que tenía comida lista cuando ellos llegaban a la casa no llegué yo a las ocho de la noche a mi casa a cocinar para ver si tengo comida al día siguiente pan pan queso jamón balán y entonces mis papás no eran pobres de hecho mi papá en el momento histórico que ellos comparado conmigo a pesar de que ganaban diamétricamente menos que yo su calidad de vida era mejor si bien no lograron generar prosperidad ahora mismo están pasando paramos pero la jubilación y todo lo demás yo estoy pensando mal a los 50 me meto un tiro me tiro por un barranco tú me piques ¿qué hago? tienes que pasar accidente para que cobras el seguro de vida ¿qué hago? ¿cómo tú ves este tema de que los emprendedores el panameño en general porque el panameño a pie no está generando prosperidad y tu padre de familia tú tienes que mi mamá me dice ellos tienen que en su mente ser positivos porque por su sido tienen que ser positivos entonces tú ves esto con esta generación nueva de políticos que entraron yo siento que bueno es ver a Irma a los pelados que llevamos en la asamblea ya no era más la putea de Juan Diego las asoleadas de Juan Diego cada cierto tiempo ahora es gente haciendo algo a esta van más en San Francisco que se quitó la garrapata que es Carlos Pérez y ahora está intentando reconstruir el espacio para la comunidad ¿tú sientes optimismo por un futuro mejor? ¿o es algo que tú que les nace realmente cuando cuando tienes algo que si no le toca tener un hijo para que me mejore el espíritu por el positivismo o es algo yo no creo que los hijos te hagan una persona más optimista o más positiva ¿no? no, claro que no ¿viste? te testan más es más te preocupan más tú sabes cuántos amigos padres y de hecho es que más yo me voy de aquí porque la educación vale verga porque el costo de vida está más caro y no sé dónde es mucho mejor hay más espacios públicos o sea voy para adelante de Panamá porque mis peladitos necesito darles una mejor calidad de vida ya sea el comentario y evito a un poco yendo para adelante yo siento que en esta en este nuevo periodo electoral como es común en todos los periodos electorales al principio hay mucho optimismo hay mucha expectativa es una conducta normal del ser humano cuando inicia algo nuevo es como un nuevo año llega el año nuevo y tú dices este va a ser mi año va a ser mis resoluciones voy a ponerme en forma voy a hacer no sé qué voy a parar las 5 de la mañana voy a comer sano bla 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 o sea es como ese borro de mi cuenta nueva que definitivamente ahora tenemos más conciencia de lo que estuvo pasando o que se nos mostró más en la cara lo que estuvo pasando más en la cara porque siempre ha estado pasando pero ahora fue como ya no lo puedes ignorar o sea está aquí no lo puedes ignorar eso creo que nos llama a todos a hacer mucha introspección de cómo queremos nosotros contribuir y qué cosas deberían pasar para que por lo menos Panamá esté más estable y sea un poco más equitativo porque al final lastimosamente estamos tan metidos en esta idiosincrasia de cómo se manejan las cosas las cosas siempre han sido así las cosas siempre han sido así y nosotros somos parte de ese problema porque ahora nosotros nos va a tocar también acoplarnos a las reglas si es que se logran poner y va a haber resistencia va a haber resistencia de nuestra parte también porque ahora te van a decir hey Frank no puedes coimear métete tu multa como así trágate tu multa del tránsito porque ibas ajá pero 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 oficial pero pero no quieres un mejor Panamá entonces papi no pero es que ah que hubo entonces es una cosa de parte y parte volviendo al tema original es cómo atender a un cliente y cómo ser cliente entonces creo que es un trabajo va a sonar mega cliché pero es un trabajo de todos definitivamente tenemos que presionar más a las autoridades presionar más a los estamentos hacer escuchar nuestra voz exigir que las cosas se cumplan y nosotros también tenemos que cumplirlas porque si no no funciona estos sistemas que hay existen por una razón que no se apliquen de la manera que se tengan que aplicar para que funcionen como tiene que funcionar es otra historia pero hay un porqué lógico si lo hay hay metodología detrás de la locura ajá el grupo de apoyo que tenemos aquí los emprendedores ok tú sabes el espacio que hay after office que uno va y que la oficina y emprender es anónimo pero uno va en la oficina cuando uno es un miembro de un equipo corporativo y vas a ir al after office y empiezas a putear a tu jefe porque vale verga yo siento que eso tenía un valor en el que tú descargabas yo siento que a los emprendedores nos falta uno saber que hay otras personas pasan los primeros problemas que nosotros dos un lugar donde podamos ir y que oye me pasó esto esto y no salgan 28 personas decirte intenta esto intenta sonreír más intenta por un buzón un buzón de sugerencias de que papi ya todos esos intentos entonces ese grupo que estamos viendo ahí el el debacle ahora mismo creo que dejar en el video para mandarles a ellos la sintaxis es ahora mismo hay un debate sobre qué es artesanía qué es artesanal en mi cabeza y antes de que ellos me arranquen la cabeza me la arranque es es literalmente un freno de mano que tienes puesto y quieres llevar el carro al próximo cambio pero tienes puesto un freno de mano o sea tú no puedes aumentar tu producción pero no es porque la única la razón por la que no puedes es porque no tienes suficiente entrada de income y por qué no tienes suficiente entrada de income porque no puedes aumentar la producción eso es artesanal artesanal es que no puedes crecer simplemente porque no tienes más income y viceversa y yo encuentro que las artes porque eso te hace yo por ejemplo si yo me voy de aquí y yo tengo que contratar Felipe para que le haga todo el trabajo que hago yo más todo el trabajo que hace él yo tengo que pagar más pero no me da suficiente para pagar eso no es que no encuentre relevo es que no le puedo pagar el relevo para que haga el trabajo no sé si ya ahí expliqué el punto un artista por ejemplo tú eres el man que genera dinero a través de tu arte que es la producción de una bebida tu tiempo vale no es lo mismo que un aprendiz pero un aprendiz no sirve el mismo producto que sirves tú no sé si me explico ¿cómo tú sientes que nosotros podemos abordar como emprendedores como microempresarios el tema de escalar nuestra operación sobre nuestras propias espaldas que es que soltamos redes abordamos más producción tenemos un espacio físico de venta no vamos a vivir el interior ¿cómo fue tu experiencia? ¿cómo tú saltaste de tu serie que estaba detrás de la barra a poder tener alguien que te ayudara detrás de la barra? ok eso es una buena pregunta yo creo que el término artesanal es una muletilla que usamos para justificar un producto inconsistente oh wow me encanta eso me lo voy a dame permiso para pausarlo ala grabado en YouTube porque cuando tú ves por ejemplo estos videos de YouTube porque una cartera Hermes es especial y tú ves a un man haciendo la cartera a mano eso es artesanal pero tú no le dices artesanal tú le dices otra vaina acá lo usamos así como que no por lo menos en el café no que este café es artesanal apenas a mí me dicen eso este café es artesanal ya lo entiendo un café que no fue bien seleccionado un café que fue costado a lo loco sin ningún tipo de medición bla 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 y eso no debería ser así tú no vas ahí y le dices trayendo de nuevo a Phil Collins a la película Manfield Phil Collins era un artesano en la música tú no dices Phil Collins era artesanal y piensas de una forma peyorativa eso tú dices el man era el crack hacia allá deberíamos llevar este tema de artesanía y no como que echa vainas ahí inconsistentes más o menos hechas a la mano creo que cuando uno escala una operación uno tiene que planificarse definitivamente que eso es algo que aprendes a la pedrada lastimosamente porque no haces el plan que comentaba este plan ideal de pasar un año escribiendo tu negocio para ver hacia qué dirección vas a crecer en base a lo que tú quieres porque todo el mundo dice que hey man pero por qué no haces una segunda sucursal claro yo tengo ochenta mil palos por ahí tirados para abrir otra sucursal o yo quiero más estrés o yo lo puedo manejar no yo quiero una sola sucursal ya no me jodas esa es una duda entonces hacia dónde quieres ir porque todo el mundo cree que man tienes que hacer más plata tienes que querer hacer más plata por hacer más plata no Fren no a mí me gusta llegar a mi casa llevar a mi hijo a taekwondo a mí me gusta eso yo veo gente que le va muy bien también que tiene un sistema que le permite hacer esas cosas y hay gente que tiene cadenas que no tienen fucking vida que la gente no los ve entonces qué es lo que tú quieras al final hacer con tu negocio que sostenga el estilo de vida al que tú aspiras eso creo que es la meta hacia donde deberíamos ir volviendo al tema artesanal bueno en base a eso convertirle esta artesanía o esta arte en algo sostenible tiene que tener un sistema ok y eso creo que el error que hemos cometido es que creemos que cuando se mete un sistema ya deja de ser artesanal o deja de ser artístico cuando lo que tiene que hacer el sistema es lograr mejor consistencia de ese producto es que sí exactamente eso va en el otro punto que es que saltamos de lo sublime a lo ridículo artesanal o es calidad o es inconsistencia entonces saltamos a lo industrial lo gris lo smog lo barato la cadena de producción y yo siento que ahí donde está el tema y un buen comentario que salió de una de esas reuniones de rant es que creo que fue Tatiana que lo dijo en el emprendimiento en Panamá o baja los cursos de Ciudad del Saber que dice que tú puedes dale haz un plan de negocios todos podemos el poder de la amistad y de ahí saltas a hay un curso para exportación tú dices pero pero que chucha o sea de repente saltamos a exportación como saltamos de tu poder imagínate por si yo de tu operación que tienes rantan vainas aquí imagínate que llega un mandis que sopa tú quieres mandar dos contenedores a China una vez al mes tú te imaginas el verdero que se involucra cualquiera dirá manda de Carlos y tú dices que chucha no voy a dormir como en un año nada más parece que estoy aportando a China no es necesario no es necesario y yo creo que ahí está la clave y lo has resumido perfectamente Tatiana nada más quería hacer helado yo nada más quería tener un planteón de un planterío de maíz pero nos hemos involucrado a llegar a un punto de la rueda de hamster que te das cuenta que ya en verdad movete y no puedes detenerte tú llegaste a degustar la madera de la rueda de la muerte de Mr. Pollo sí sí claro que sí eso es un clásico había un momento mejor esa rueda había un momento que no paraba ¿te llevarías tu sitio ahí? sí claro que sí tienen que vivirla es que no hay una sala claro pero había un momento que cogía velocidad que tú y que chucha hay un momento en el emprendimiento que tú no no como paro aquí me gusta aquí me gusta aquí estoy cómodo quiero para aquí quiero nada más que entro diciendo yo quiero pagar mis cuentas ya no necesito más nada pero no puedes siempre hay un verguero una triste que pone equipo necesitas 80 mil dólares solamente para el municipio te cambia ahora hay que fumigar 6 veces a la semana tú y que chucha entonces yo siento que uno se da cuenta que no puedes meter el freno de mano y eso es lo que me llevo yo y no lo vamos a resolver aquí tú y yo hablando porque eso está para pintas con café y cocaína entonces no es un delito consumir no podemos detenerlo aquí no podemos decir que hey sí la red Hamster como la detenemos ahora pero sí me quiero ir con esa esa línea y me gustaría un momento para que nos hable un poquito del café que trajiste eso también lo vamos a cortar para ponerlo en las redes ok bueno pegado un poco a lo que estás diciendo este café se llama Rico Rico es un típico lavado de finca Santa María State que queda en paso ancho y si notan dice Gatosolo Coffee Roasters entonces pegado a lo que estoy hablando con Carlos acá esta es una tostaduría que abrí este año que si bien te voy a hacer la pregunta para interrumpirte porque soy bruto que es una tostaduría es un lugar en donde se tosta café ay pensé que iba la gente tostada como yo es un centro de entrenamiento pero un centro donde también tostamos café y se hizo primordialmente para eso para poder suplir la demanda de mentiritas y poder expandirnos un poco más relacionado a lo que tú estás diciendo esta tostaduría yo la abrí porque yo me di cuenta que para crecer en mentiritas yo tenía que abrir un segundo local o sea tenía que multiplicar por tres mis bergueros no por dos por tres para poder sentar más gente pero sentar más gente involucra más gastos entonces me dije cha esta no puede ser la fórmula tiene que haber otra fórmula y de ahí entonces se me ocurrió voy a intentar diversificar y de ahí salió la tostaduría que es un negocio un poco más suave no requiere tanta gente es un poquito más relajado sigue teniendo un buen margen de rentabilidad también estamos abriendo otro proyecto aparte pero no involucra sentar más o sea no involucra meter otro cambio sino quizás como agarrar otra ruta entonces bueno la idea de Gato Solo aparte de hacer cafés de tostar los cafés de Mentiritas Blancas y de otras cafeterías es ofrecer cafés más tropicales o con sabores un poco más tropicales por eso los colores son más funky los nombres son un poquito más joviales que los de Mentiritas está Rico Rico está Tropical Flow está un geisha que se llama Pastilla de Limón y la intención es esa tener unos sabores un poco más amables que belleza que belleza tener un café un poco más amable un poco más user friendly siendo cafés muy buenos y Mentiritas manteniendo una manteniendo una selección más vamos a llamarla especializada tú haces un pitch y tú me dices si bien o mal y qué tal si agarramos un pocotón de Gato Solo un pocotón de Gato Solo coa ti y los ponemos a jartar cerezas de café no yo sé por dónde viene este desquiciado sí, no, hasta no habría que probar que si sale mejor con Gato Solo con Ñeque con gente con gente con tucanes ok quiero hablar un poquito del packaging más un poquito esta vaina es hermosa y hay que apreciar yo creo que es un curso de degustación de packaging de un producto estas bolsas tienes que importar la verdad sí esto es un verde sí talías con otras personas o traes tú solo yo solo la verga la etiqueta es o sea el contraste los colores el diseño y que de alguna forma cumples con el rigor de la industria man esto es un balance nada más esto yo lo marco y lo pongo en mi habitación nada más para verlo hey man esto está ahí qué bueno qué bueno te haya gustado cuando has empezado a vender suéteres con esta vaina hay un suéter bien cool que me diseñó la persona que me hizo el branding pero es todo estampado y no encuentro quien lo haga está top sí está top yo estaba enredado en otras vainas y no he hecho tengo bolsas pero no tengo todavía hay prioridades igual me lo tatúo cualquier día pero si eso es gato solo se vende por el momento en mentiritas blancas y el café Kiva State el robusta ese de Kiva State que se llama Fauna Nocturna que es para mí el único robusta de especialidad que existe ahorita mismo en Panamá y para mí el de Kiva State sí es la taza referencial del café moderno de especialidad en Panamá ahorita mismo como para mí robusta en tu abre ¿verdad? ajá correcto está vendada en local oye Giancarlo muchas gracias por participar nos entendimos un poquito más pero por alguna razón mi esposa no me está cortando ella siempre está dica para ya loco y como siempre un placer placer pero vete un día ahí en las reuniones que tengamos y para que ella llegue con la familia y todo con la familia es un ambiente familiar generalmente vamos a buscar tomar el lado a eso allá en un ambiente familiar con la familia que es que es un ambiente familiar Gracias por ver el video.